bienvenidos a un nuevo vídeo de la creciera como les dije iba a empezar a hacer vídeos en youtube porque yo estaba haciendo mi cuarto de vídeo estoy haciendo mi cuarto de vídeos, lo estoy haciendo, pero todavía está solito está solo, el cuarto pues, está solo uno de mis seguidores me regaló una silla me regaló una silla, yo tengo una silla, todos saben que está la silla de la presa de la patrona de la jefa pero está para el cuartito, a llorar el cuartito diría pero vamos a abrirlo porque íbamos a hacerlo en live pero me dijeron que mejor le hicieron un vídeo, así que gracias a Josué vamos a abrirlo la colección ¿quién diría que iba a tener estas cosas? es esto como para la gente que pasa aquí bueno yo paso aquí haciendo live, hablando con la gente, hablando con seguidores no se pueden volver a empezar no se pueden volver a empezar la gallina turbuleja la gallina turbuleja pero lo vamos a armar, tiene ningún miedo claro que si mientras tanto, les puedo contar que hace unos años, en el 2020, yo inicié en YouTube gracias a mi amigo, varios saludos yo hubiera querido estar como se ven aquí los tiempos pero yo sabía que estaría para eso, pero no había apoyo bueno bueno mi cara cuando lo abrí fue como esa fue mi cara, pero no se grabó eso se grabó bueno bueno yo encuentro estos no se porque no se por qué pero aquí está ¡Bing! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡BIN!!! y que ya me había subido aquí no... ya hice mal el unboxing voy a quedar valida bueno ahí estamos quiero comerte yo todos los días me enamoraba con lo que decías lo que te pido ven dame malísima haciendo un boxing miren para nosotros yo aquí lo más natural posible ni siquiera me he bañado pinche ese ejercicio aquí está mi huye aquí está este volado huya de siempre está bien bebé lo que te pido ven dame tengo mi palo propuestas para dar ahí está luego dice cúrense dice lo metemos acá lo metemos acá ya lo sucede es que yo soy un desastre muchacho no sé bueno dice que así va y esto no sé es que si mi mamá se inoja con un me puedo retirar mira el cuarto es que ya lo puedo meter bien bien eso ya ya y quiero comerte yo todos los días me enamorabas con lo que decías me enamorabas con lo que decías me enamorabas con lo que decías yo no sé porque yo le veo hoyo ahí pero yo ya lo puse bien y aquí ya está luego dice ¿cómo dice? dice va Vamos a meterlo aquí Aquí va a ser, aquí voy a dormir Solo un momento Ahora con el toque, asegurarse Dicen Y que no me digan en el final Even now, even now Vamos a probarlo Siguiente Y esto, vacío No es, no sé Me contesto yo sola Así va Así No ¿Cómo es esto? Así va Al revés Ay, qué guasa la divasa Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga No hay acaso No hay acaso Y me voy a dedicar a esto para seguirlos. Esto lo puedo hacer aquí. Para medir. No, pero va esto primero. Tomacas, tomacas. Yo creo que así va para seguirlos. Hola, papá. Hola, papá. Yo soy la Grecia. Yo soy tu padre. Bueno, para esta vez se quedó mi sopa de silla. Hola, papá. Le voy a terminar de mostrar cómo quedó el cuarto que hicimos con mi mamá. Se llama la casa. Se llama el cuarto de papel. ¿Por qué? Le pusimos ese nombre porque... Usted no se puede recostar, porque no se puede caer. Así que... No, tranquilos. Este... Bueno, lo hicimos con mi mamá, quedaron algunas imperfecciones. No lo voy a negar, porque es la creación. Pero... ¡Qué agusticidad! Vamos a hacer uso de... Y da vuelta, papá. ¡Ay! ¡Ay! Casi ensució la pared. Vale, ensucié. Vale. Quedaron algunos detalles, algunos detalles, como... El yeso de la pared. Nos quedó un agujero por mala... Mala praxis. Me quedó un agujero porque... Porque me dimos mal y... Quiero un agujero sin poste. Ya les voy a mostrar. Eh... Puse mi cuadro que yo pinté. Tenemos el... 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 Nombre de... La Grecia, mi amor. Y algunas cosas que mis seguidores me han regalado. Entonces, aquí... Quedaron algunos detalles. Aquí está el agujero. Este va... Vamos a ver si ponemos una luz acá. Porque, pues... No somos nosotros. No somos albañiles. Este es el cuadro que yo hice. Lo tengo acá porque la gente me lo quiere comprar. Si usted lo quiere comprar, están 600 dólares. Me dan 200, pero no. Son 600. Falta la ventana. Pero la ventana puede esperar. O pueden escuchar los gritos de las personas. Y algunas de las cosas que mis seguidoras me han regalado. Me han dibujado. Y este es... Es... Es pequeño. Es pequeño, pero... Por algo se empieza. Pues, quise hacer este video para poder iniciar con YouTube. Me está costando un poco por algunas cosas, como lo vieron del cuarto. Pero vamos a tener... Pienso hacer un poco de todo aquí en mi cuarto, allá afuera, en mi país. Mostrar algunas cosas de mi país. También hacer videos aquí de lo que yo fui haciendo aquí en YouTube. Así que, con lo que yo crecí, hablando, como que no sé qué. Entonces, en este momento, lo que vamos a hacer es hablarte un poquito, salir un poquito. Mostrarles de todo un poco con la creación. Así que, ya saben, parte de la creación, lo quiero mucho. Gracias a mis seguidores y suscriptores que permanecen en mi vida. Son una parte importante de mi vida. Aunque no lo sé. No da caso. No da caso. Son rumores. Son rumores. Y que no me digan en la esquina. El venau. El venau. Eso a mí me mortifica. El venau. El venau. Así que, gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video.